¡Suscríbete al canal! ¡No pareces chinicuelencomal! Oye, es para que me la crean. Pásale, mi chino. ¡Guau! Eso era todo. Te la rifaste, Fernando. ¿Qué pacho? ¿Qué les había dicho de este escuinkle? ¿Que te lo ibas a llevar al baile con su lana? ¡No, cachetes! Que él me recuerda a mí cuando no sabía ni qué onda. Abusado y talentoso. Ten tu lana. ¿Qué? Solo es la micha de lo que dijiste que me ibas a dar. Limosnero y con garrote. ¿Qué onda? ¿Qué no te dije que necesitaban las aves vivas? Dime, Fernando. ¿Crees que esto está vivo? ¡Sonso! ¡Pállenla! ¡Perla! Hola, pollita linda. ¿Qué te pasa? ¿Acaso te aprieto el cobote? ¡Pepillo! Con vida. Esto va a continuar. Ese era tu plan. ¡Largarte y dejarme aquí! ¡Ah, gracias! ¿Pero por qué no fuiste detrás de mí? Ese es mi pepillo. ¡Sí! Ese es su pepillo. Los últimos guacamayos azules de la tierra valen una fortuna. Oye, Fernando. Llévalos al otro cuarto. ¡Oigan! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Es la bonita! ¡Yo soy la bonita! ¡La bonita! ¡Yo soy la bonita! ¡Me echaron la culpa! ¡Y yo solo como fruta! Perdón, carnalitos. Es mi chamba. ¿Entonces qué les va a pasar? ¡Tú tranquis! Nosotros les buscaremos una casita. Vete a casa con mamá. Pero yo no tengo mamá. ¿Padre? ¿Y un carnal? ¿Perro que te ladre? ¡Ay! ¿Lo adoptamos, jefe? No. Oiga, jefe. La neta, ¿qué pasará con los pájaros? Ah, tal vez los rosticen. ¿Qué le hace? Lo único que me importa es el billuyo. ¡Vamos a ser ricardos! ¡Ay! 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 Gracias.